Hola, ¿cómo están mis queridos y queridas apoderadas del Colegio Pablo de Roca? Nuevamente les habla el profesor Mike. Les traje una actividad muy entretenida para que compartamos con la familia y podamos generar un nuevo espacio de entretenimiento y de distracción. Hoy vamos a bailar. Les recomiendo que pongan mucha atención en los pasos. ¡Aquí va! La tata, 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 La abafa cuando llega a la área Todo el mundo para, todo el mundo para Olhou para ella, pensó que es certinha Pero cuando toma una, ella queda piradita Ui, ui, ella pierde la línea Dando empinadinha, empina, empinadinha Ui, ui, ella pierde la línea Dando empinadinha, esa gata está loca Tato, 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 tatoos, tato, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Muy difícil? Hay que tomar en cuenta tomando una pausa en las sentadillas y realizar todos los movimientos de la forma que mejor podamos. Les recomiendo repetir la rutina 5 o 7 veces para que tengamos 20 minutos de actividad física. Luego, al finalizar las 5 o 6 repeticiones, vamos a retirar los músculos. ¡Suscríbete al canal! muy bien espero que se hayan divertido mucho y que lo hayan pasado excelente en la casa desde acá les mando un abrazo un beso un saludo con mucho cariño y les recomiendo sigan los vídeos de la lista de reproducciones aparecen varios bailes y varias actividades muy lúdicas y muy buenas que podamos seguir en la cara de sus vídeos de vuelta y comenten con toda confianza sobre qué actividades les gustaría realizar en este periodo de cuarentena les mando un abrazo de nuevo pueden ser mucho y nos vemos chao